¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de los temas más divertidos. La suma de números con diferente signo. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Un número negativo es un número que es menor que cero. Y un número positivo es un número que es mayor que cero. Los números negativos se caracterizan por estar acompañados del signo de menos o de resta. Y los números positivos se caracterizan por estar acompañados del signo de suma o más. Pero si un número no tiene signo, tenemos que asumir que es positivo. Para poder realizar estas operaciones, te voy a pedir que los números positivos los veamos como dinero que tenemos. Y los negativos como dinero que debemos. Ahora sí, vamos a ver nuestros ejemplos. Aquí tengo más 30 menos 10. El positivo que es más 30 lo voy a colorear de azul. Y el negativo que es menos 10 lo voy a colorear de rojo. ¿Recuerdas que dijimos que los números positivos iban a ser dinero que teníamos y los negativos dinero que debíamos? Pues si tengo 30 pesos y debo 10, me quedan 20 para mí. Por lo tanto es más 20. Facilísimo, ¿verdad? Aquí tengo más 20 menos 50. Primero voy a colorear de azul los positivos que es más 20 y de rojo los negativos que es menos 50. Y después tengo que recordar que los números positivos son dinero que tenemos. Entonces tengo 20 pesos y debo 50 pesos. Por lo tanto, quedo a deber 30 pesos menos 30. Facilísimo, ¿verdad? Ahora, aquí tengo menos 64 más 54. Lo primero que voy a hacer es colorear los negativos de rojo que es menos 64 y los positivos de azul que es más 54. Ahora recuerdo que los negativos son dinero que debemos y debo 64 pesos y tengo 54. Por lo tanto, quedo a deber 10. Ahora aquí tengo 75 menos 35. Voy a colorear de azul los positivos. En este caso, 75 no tiene signo de más. Pero cuando un número no tiene signo, tenemos que suponer que es positivo. Entonces 75 va de color azul y el negativo que es menos 35 va de color rojo. Ahora sí, tengo 75 y debo 35, me quedan 40. Al 40 no le puse signo positivo porque si no tiene, de cualquier forma se entiende que lo es. Aquí tengo menos 17 y menos 83. Como los dos son negativos, los voy a colorear de rojo. Ahora sí, si debo 17 pesos y debo 83, en total debo 100 pesos. Regalado, ¿verdad? Vamos a ver nuestro siguiente ejemplo. Aquí tengo menos 10 más 15 menos 40 más 25. La forma más fácil de resolver esto es agrupando nuestros datos. En este caso, yo voy a agrupar primero los negativos. Si debo 10 y debo 40, debo 50. Y después los positivos. Si tengo 15 y tengo 25, tengo 40. Y para obtener el resultado, solo hago la última operación. Si debo 50 y tengo 40, quedo a deber 10. Mi resultado es menos 10. Veamos otro ejemplo. Aquí tengo menos 5 menos 15 menos 30 más 100. Primero voy a agrupar los números negativos. Si debo 5 y debo 15, debo 20. Y si también debo otros 30, en total debo 50. Y como no hay más números positivos, el 100 lo paso abajo. Ahora, para obtener el resultado, solamente voy a realizar la última operación. Si debo 50 y tengo 100, en total me quedan 50 para mí. El resultado es más 50. Aquí tengo nuestro último ejemplo. Más 30 menos 16 menos 4 menos 8. El más 30 lo paso abajo. Y agrupo mis números negativos. Si debo 16 y debo 4, debo 20. Y si debo otros 8, en total debo 28. Para obtener el resultado final, tengo 30 y debo 28. En total, me quedan 2. Mi resultado es más 2. Facilísimo, ¿verdad? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!